Para nosotros ha funcionado de maravillas, porque no tiene que ser cuantitativa la valoración de una primera muestra de cine cordobés. De por sí yo he hecho dos festivales de cine argentino y ya la gente tenía rechazo, imagínate ahora al decir cine cordobés, por desconocimiento. Entonces nuestra idea es crear público, hacer que de a poco se vaya conociendo el nivel que tienen nuestros directores, egresados de las distintas escuelas de cine y a partir de hace pocos años la inclusión del polo de desarrollo dentro de la agencia Córdoba Cultura, que a través de sus concursos ha elegido obviamente lo mejor de lo mejor y esa gente ha aprovechado con ese dinero para hacer las obras que luego recorren el mundo. O sea, van al Bafisi, al Festival de Buenos Aires, van a Mar del Plata, pero también van a toda Europa. Han estado y ganando algunos premios en Cannes, en Biarritz, en el MoMA, el Museo de Nueva York. O sea que yo he estado hablando con ellos, los ves jóvenes, los ves humildes, cuando en realidad, talentosos fundamentalmente, y no les importa a ellos. Ayer vino Matías Herrera Córdoba, que es director de Criada. Y se vino, viven lejos porque se han alejado de la ciudad de Córdoba. Llega y le digo, disculpá Matías, hay cinco personas. ¡Ah, qué bueno! Y no solamente habló con esas cinco personas, sino que después fue a cenar con nosotros y estuvimos hasta las dos de la mañana contándonos la vida. Y es el equipo de cultura de la municipalidad, cosa que quiero destacar. Algunos me han remarcado que solo hablamos del CCC, es decir, del colectivo Cineastas de Córdoba. Y eso fue seis meses de trabajo para conseguir todas estas películas que nos las prestan cuando normalmente se alquilan en 2.000, 3.000 pesos. La otra pata, muy muy grande, son las instalaciones, con todo el personal trabajando para un grupito de 10 personas que vienen a ver las películas que se les merecen lo mejor. Y lo notable es que nosotros nos disculpamos con este público y le decimos, y no, se entra en tabla, diálogo, va, si te quedas hasta el final, se van a ir y nos van a abrazar. Y están esperando la semana que viene. Y la otra, semana que viene, estamos el viernes en La Fábrica. Otro ambiente, películas fuertes. ¿Qué días exactamente? El día 29. 29 empezamos a las 15.30 como siempre. Y hay películas sobre el proceso, hay películas de los chiquitos que viven de cartoneros de Córdoba en la actualidad. Se llama Japtasto, esa película porque ese es el nombre que le han puesto al caballito, que lo vieras. Puro hueso. Es muy interesante, es una experiencia que a nosotros nos ha superado, ha hecho que se creara un grupo de seis o siete, entre ellos dos o tres de Cultura, de la Dirección de Cultura Municipal. Yo que venía de afuera, de no pertenecer a ningún grupo, una joven cineasta de Córdoba, de Carlos Paz, perdón, que es de Porteña, pero es de Buenos Aires, pero tiene ya su productora aquí. Quiero hablar especialmente de ella porque es mi mano derecha, Clara Duarte, sin ella jamás hubiéramos podido terminarlo. Damián, que vos entras te lo conoces, su compañera, ya somos cuatro, ella es maquilladora y ya estamos haciendo el proyecto. Una de las chicas que está en el público concurrió a un taller de cine que dio Clara. Yo recién me entero cuando nos pusieron a hablar, nos ponemos a hablar así como en familia en el Gran Living, y yo les propuse que dado que ya tenemos el apoyo del Polo Audiovisual Córdoba, que nos costó seis largos meses, tenemos ahí una plataforma de seis meses ya que se plasma en este pequeño programa, más la franja roja de los logos, que no alcanzamos a imprimirlo porque nos lo dieron tres días antes a la autorización, a ganar concursos vamos ahora. O sea, Clara da los talleres, yo me voy al fondo a buscar los requisitos y conjuntamente trabajamos a presentar concursos, ya lo hicimos con Cortópolis, el festival de cortos que seguimos esta tarde de la selección de los premiados en este año, y nos lo pidieron. A ver, gente, si el año que viene, en julio, empieza el llamado a concurso, vemos trabajos de la gente de Carlos Paz, y los verán. Bien, recordemos hasta qué día va a ser esta muestra. Va a estar entonces, en la fábrica el 29, en el Risuto, que es muy bueno eso porque ya tiene su público, así que esperamos todavía más concurrencia, el 30 y el primero, y el 7 en el... ¿La Fundación Universitaria? ¿Cómo es? Fundación Universitaria. Es Fundación Universitaria, yo no lo conocía. De Carlos Paz, exactamente. Entrada gratuita, ¿no? Entrada libre, gratuita, absolutamente. Y no tenemos reglas. O sea que si en un momento dado hay tres personas esperando la siguiente proyección, pero tenemos tiempo de mostrarle un corto, ahí tienen interés, sí, y ahí lo insertamos. Muchas gracias, doctor. No tienes por qué, gracias a vos. Y le digo al público de Carlos Paz, prueben acercarse al cine cordobés. Después me dicen.